Con palmas, con paz y ese feeling flamenco, la Asociación Cultural Tertulia Flamenca ha despedido el año con un arte que es la expresión más genuina de la Navidad. Congregados jóvenes y mayores apasionados del flamenco, cuya familia reunida en plena Navidad para despedir un 2016 que ha estado cargado de eventos y del que su presidente, Pepe Escobedo, ha hecho una valoración muy positiva a repetir en 2017. El grupo Arte y Compás, al frente del que se encuentra el guitarrista gaditano Salvador Andrades, ha recreado una cálida fiesta navideña impregnada del más auténtico flamenco. El cariño, el respeto y el cante hondo se han conjugado entre la familia del flamenco ceutí para despedir el año con mucho arte y alegría. Catalina Fernández de Gallo, nacía en Bredi, en Campiego, con cenas de gallos y pedes cuanetes. Natural, tú no ven que dejando tantos acá por allá, como un cartero, coge esto y por mi madre destrozada. Que se come con la ventana y le saca a brindar el puchero. ¡Para, para, 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 para atrás! Me voy de chicos de pelipas sin que vendas siquiera un montón. Y a todo esto me suenan las tripas, los que en una correa. La fea vende un saludo. Pazamoyo, correo, chuleta, tengo pimiento, cocina, roqueta, huevo, bebiendo, intervice, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Y yo tengo uno, que tengo una amiga, me caja y 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 me caja. Me caja y 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 me caja Toma que toma Ea Vamos allá Vamos a escuchar Vamos allá Vamos allá Doble personalidad ¿A dónde vas, Isabel? ¿A dónde vas, tío? ¿No conociste a qué? ¿No me pides quién era? ¿Era de la primera que te quería pretender? ¿A mí? ¿Si a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te regaló los guantes y los tomates? ¿No? ¿Por qué? No se lo deben de tomar Yo soy la madre bonita La graciosa y perfecto La que parte el pan La que parte el queso La que bebe vino con esos dos indígenas De la que se le había metido en los padres ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La graciosa y пятinamente Brocada en los Stonehenge Chусовés Gracias por ver el video.